Hola muchachos, muy bienvenidos a este nuevo video para este canal Si amigos, hay un nuevo video para este quince video, se los voy a dar más 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 corazones o sea, amigos, o si, me gusta mucho el amor pero, algo de realidad, a todos ustedes saben que a mi me gusta mucho el amor aunque no me ha pasado pero, a mi me gusta mucho el amor y esas cosas pero, esta vez lo amo a mi cuando estás tu curso, ves que cuando no estás tu curso hay muchas diferencias, porque yo no sé la diferencia como en el video y en la vida real hay muchas diferencias, mucho, muchísimas y bueno, recuerda seguir en el video de la bonita 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 familia que estás te quiero solo me suscribí a mi canal y activa la campanita porque llegue la notificación de mi canal a ustedes, si te gustó este video, te puedes darle manito arriba a este video y me puedes comentar más y de ahí está, abajito, abajito y yo lo voy a estar leyendo y yo voy a hacer y bueno, abajito también le voy a dar las notificaciones, las notificaciones mías, las notificaciones de mi gata y las notificaciones de mi canal y también lo invito a visitarme a un canal que se llama Alice o Tatiana ella está comenzando estas plataformas de YouTube y yo quise agitarla aquí aquí y a ustedes pueden y bueno, vamos a comenzar hasta aquí, vamos 1 5 una un No, 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 no Vamos a poner el 20 Vamos a poner el 20 Ya me lo aprendí todo completo Nunca tuve más lista que nunca Hasta ese día Vamos a poner el 20 Pero casualidad Amiga, no vino mi cum Porque tú sabes que lo vino mi cum Yo no voy a poner nada O estás avisado No te metas un poco conmigo porque considera que si vienes a mi hijo Cristiano te ponen no, me muero de la pena y no ha hecho Si alguien está yo no voy a entrar, no voy a entrar y no voy a poner mucho a ellos Ajá, sí, 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 todo y la nota, vamos a sacarse de uno para mi tipo Que mi hijo es un sueño, loco te queda una meseta, otra meseta, eso conmigo no va a entrar Ajá, sí, he hecho de una, mira mi puta Yo prefiero, poder dejar ser un inquietud, mi hija me saca en usted y yo me digo mucho Ay, no Así sí y cuando se vienes ya a un saludo !!!! QUÍ are you here? pasa je y la haận las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!